Tremendo video del de hoy. Válvula de 4 vía. Freno de aire. Si te interesa, la dejamos así. La agarramos así, en este stand, la dejamos así, hacemos recambio, la probamos, te explico el sistema, los por qué, todo. Dale, quedate que va a estar bueno. ¿De qué se trata todos estos caños, Hugo? No entiendo nada de todos esos caños para todos lados. Ya lo vas a entender. Despacito lo vas a entender. ¿Qué pasa con todos estos sistemas de aire? Mirá, todo esto es un cuco. Inclusive para muchos mecánicos, todo esto es un cuco. Y cuando anda bien, no lo queremos ni tocar. Porque incluso, mirá, yo marqué acá, viste, a cómo estaba, porque esto es un cuco. ¿Me entendés? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en el video, a tratar de hacer, es dilucidar cómo trabajan, cómo estaban trabajando, si están trabajando bien, si están trabajando mal, y reconstruir estas válvulas. ¿Están todos locos con la incisión electrónica, con todas esas cosas? Escuchame, lo que ganás haciendo una cosa de esta, no lo ganás en ninguna incisión electrónica. Pero bueno, este es para divertimento, ¿no? Pero mirá que es, a ver, freno de aire, ojo, ¿eh? Te puede dar de comer. Sí, es esta válvula, acá está pariendo muy, muy fuerte, mirá. ¿Lo ves? Si ya no está, me lo sopla. Bueno. Una de las cosas básicas, para empezar, te vas a encontrar que todas las conexiones tienen dos caras, donde vos podés calzar una llave. Lo principal es que, desenroscar el caño, y no mover ahí, que el caño no se mueva, porque te lo termina retorciendo y termina rompiendo. Entonces, con una sostenés, y con la otra llave, yo estoy con una mano sola, con la otra llave, piquitito. Una cosa así, ¿ves? Porque si no, terminas rompiendo todo. Y esto hay que tenerlo, las conexiones lubricadas. ¿Qué andan? ¿Qué salen las válvulas? No podés salir a la ruta con un coso que no se tocó una válvula hace 20 años, ¿entendés? Esto, si es un misterio, hay que solucionarlo. Porque, te encontrás con un problema, hay una tuerca que no sale hace 20 años, ni media ruta. No, no podés. Bueno, otra cosa que no, siempre va a haber arandela. Siempre va a haber una arandela. Nunca va fierro con fierro. Como mucho, en alguna oportunidad, puede ser fierro contra el aluminio. Pero nunca va fierro con fierro, porque no asienta y pierde. ¿Ves que hay una arandelita ahí en el medio? ¿Ves? Acá. Esto es importantísimo tener y tener repuesto, ¿no? Esto es lo que llamamos acá un raccord. ¿Qué pasa? ¿Ves cómo es esto tan débil? Si esto está trancado, vos tenés un problema, tenés que destrancarlo en el medio de la ruta, si se te parte esto, quedás ahí donde estás. Y este tipo de conexiones así, viejas con tuercas, ya no se usan más así. Son muy propensas a zafarse. Entonces tenés que tener listos de repuesto, balonas, todo lo que se te ocurra. Si pensás viajar, si es un aparato que estás armando para viajes. Si es camión también. Te podés encontrar con este tipo de cosas. Ves que acá queda clavada. Bueno, tenés que desclavarla despacito. Bueno, ahí saqué los caminos y está viniendo todo. ¿Ves por qué se llama de cuatro vías? Hay de dos vías también. Mirá el agua ahí. Ahora hay más nuevo, con secador. O sea, tiene compresores a polea. Pero no te trajes muy distinto. O sea, el funcionamiento es el mismo. Lo único que es el secador, que hace de repente más funciones. Pero el principio es el mismo. Bueno, livianito el vídeo. De cuatro vía. El relay. Esto es un bypass. Vamos a ver qué tiene adentro. La de descarga. Y una válvula rápida de freno. Ya pegó una lavadita con la hidro, pues mira cómo está de tierra. Y bueno, arrancamos el vídeo. Bueno, primeramente. Bueno, voy a recortar dos gomitas para tapar las salidas y a ver qué es lo que hace. ¿Ves lo que yo te digo? Esta válvula, si vos vas, la compras y no la analizas nada y después no te anda algo, y no sabes nada. Lo único que sabes es que cambiaste la válvula. Acá tendríamos los dos tanques, que ya los tengo tapados. Acá tendríamos uno de accesorios. Ojo, que esta esfera es como de 50 kilos. Apenas vamos a mover la aguja. Que lo habilitó a la última. Esto no se prueba así. Esto hay que hacer un banco bien todo, con cuatro relojes, con cuatro manómetros. Hacer un banco para probarlo bien. Pero ahí te da una idea de por dónde puede estar el asunto. Ahora, el aire acá lo pierde a cualquier presión. Se pierde todo el aire. A ver. Bueno, ahí lo tenéis. Esto trae, estos reguladorcitos acá atrás, para que son, para darle alquilaje de salida. Y acá, estos resortes que están medio podrímicos. Que son los que hacen la función de detener el aire, ¿no? Y este diafragmita. Que a ver si estaba pinchado. Hasta ahí la válvula es fácil. Bueno, lo más normal era que se pinchara este diafragma. Que este, si no está pinchado, se va a pinchar, porque mirá cómo está de viejo. Y de marcado. Acá está pinchado. Acá está pinchado. Bueno, se pinchó el diafragma, le tiraba otro diafragma y sigue trabajando. Y acá. Estos plastiquitos. Esto mirá cómo está. Esto no está, nada católico. Acá vienen los cortes de las vías, que ese es el gran tema. ¿Qué es lo que hace esto acá? Esto está todo reseco mal. Bueno, acá revolviendo, revolviendo, encontré dos cuerpos. Y capaz que tienen menos de gaste que ese. Así. Bueno, acá encontré otra. Esta es una vedette al lado de la que teníamos. Esta es, ¿sabes qué? ¿Qué sucede con estas válvulas? Dice, ¿dónde saca estas válvulas, Lu? Esta válvulas, por un tema de tiempos, de que se demora mucho en reconstruir. Se tira. Y se pone nueva. Hay épocas que no hay. Y hay épocas que hay, como todo. A ver si de dos hacemos una. Bueno, yo ya traje los recambios. Esta es lo que tiene, que es vieja. Mirá como se quemó esto acá, mirá. Mirá como está quemada, ¿ves? Esto es porque el compresor le subía aceite y casi seguro calentaba. Mirá. Mirá como la hizo. Pobrecita. Igual está menos, un poco menos quemada que la que le íbamos a poner. Bueno. Ahora, los más nuevos tienen secador. Y con el secador y el otro tipo de compresor, sube menos aceite. No se estropean tanto estas válvulas. Pero en el 368 era imposible porque no traía secador. Entonces... Si te pasaba aceite del sistema y se te jodía. Estos están todos comidos. Bueno. Y acá viene como va armado. Y yo casi me distraigo acá. 24 y 23. O sea, las dos salidas. Esta goma va para arriba. Vamos a hacerle un plástico. Suavecito ahí. Y saca el plástico. Se ríe. Y saca el plástico. Y saca el plástico. Chau. No se puede pasar. Pero hay que hacerle una homemade rosa. Y saca el plástico. El plástico. Viste que ahora parece nueva Pero el problema es que está vacía adentro Bueno Todo esto es agua y jabón No va a gasolina No va nada Únicamente que esté muy, muy para tirar Viste Pero si no Si no toca la gasolina mejor Y le da bastante agua y jabón Agua y jabón Agua y jabón Las secas y las armas Con el Con el arenado Como que queda más linda Pero nada más que eso O sea, un tema estético Si la pintás Es exactamente lo mismo Yo la plastiné y yo creo que soy Pero si la pintás Adentro sí Solo agua y jabón No podés meter la gasolina adentro Bueno Vamos a ver qué hace esa válvula Estos cuatro que estén andando Y preferentemente cambiarlo Yo en esta los voy a cambiar Voy a armar dos válvulas En esta le voy a cambiar Y en la otra capaz que no Voy a armar una para poner Y otra para que me quede Y acá se le da la regulación del aire Entonces esto tiene que andar bien Si no te anda bien esto Después no la podés regular Y es un bajón Para regular esto se usa un banco Viste que lleva un montón de manómetro Entonces lo vamos a regular acá Hasta donde podamos Cuando la terminemos de armar Y después la voy a poner En el Omni Y la voy a terminar de regular allá Bueno A ver si ahora A ver Si logro hacerme entender Y si yo no estoy errado Porque ojo Puedo estar errado Ahora hace tiempo Las vengo junando A ver si Ya Ya hace algunos años Las vengo mirando Y llego a la misma conclusión Bueno Esto tiene posición ¿Está? ¿Correcto? Se regula de acá Hasta ahí va muy bien Bueno Mirá 21 2-1 Y 2-2 Son dos salidas Para Tanque delantero Tanque trasero Puede ser Freno delantero Freno trasero La 1 Que sería esta Es la entrada ¿Está? Y después acá Tenés Dos salidas más Que Una es freno Emergencia Y otra es accesorio Otra salida más Así que Estas dos van para los tanques Y estas dos Son salidas Bocina Acesorios varios Bueno Los que habilitan Las puertas Y las bocinas Y El estacionamiento Yo me he encontrado Que tiene Esta goma Esta goma Que no me la trae El kit Que la voy a tratar De sacar con cuidado Actúa de reten O pretende actuar de reten ¿Por qué no te la trae El kit? Porque Es secundario Si anda No anda esta goma No es Tan Tan ¿Entendés? No es porque Los tipos No sepan Que llevan Esta goma Saben Que llevan Esta goma Si No te la trae Esta también Escoajeringada A veces Me consigo Una mejor ¿Qué pasa Con estas gomas? Que le agarra El aceite Del compresor Y te las hace Pelota Ese es el problema Que el aceite Del compresor Te las hace Pelota Entonces Cuando armás La goma La grasa Que le pones Podés encontrar Alguna grasa Siliconada Bueno Mira Lleva Esta goma Y lleva La famosa Arandela ¿Ves? Esta arandela Esta arandela Con el agua Se oxida Y también Se tranca ¿Qué es lo que pasa A veces? Que no te carga Las puertas No te carga La bocina No te carga El estacionamiento Se hincha Tanto La goma Esta Que sacamos recién Que no te dejan Dar la válvula Se hincha Y se tranca ¿Qué era lo que nos pasaba A nosotros Con los caños De las puertas Que Habilitó Habilitó A lo último Después Ahí va Lleva Esta arandela La arandela Y la goma Solamente En la 23 Y la 24 Acá estoy preparando Para armar Dos válvulas De cuatro vías Voy a armar Una Para poner Y otra Para tener De repuesto De emergencia Me compré Dos recambios Que si bien Son NORC Son parciales ¿Qué quiere decir parciales? Que Los plásticos No los traen Los únicos plásticos Que los traen Son estos cuatro Mira Te muestro ¿Qué pasa? Que el recambio Completo Sale La mitad O más Que la válvula Original Y Sale Más Que la válvula Paralela O sea Que el recambio Original Que te traería Todos los plásticos Los resortes Y todo Sale más Que una válvula Paralela Entonces yo compré Recambio Parcial Que Baratito ¿Está? Y vamos a armar Una Para ahora Y otra Por si después Nos pasa Aceite de compresor Para tener pronta Lista O cualquier cosa Bueno Te cuento Cómo es la cosa Te traen Los cuatro pinitos Reguladores La gomita De acá Del medio De las cuatro Guía Que casi No sirve Para mucho Pero Estas gomas No te las trae Y estos plásticos No te los trae Que estos plásticos Si son muy importantes Incluso yo tengo Acá uno Que está Medio cueque cueque Está medio Cueque cueque Acá Viste Pero bueno Como este Es de la válvula De emergencia O sea Dos válvulas Distintas Una para tener Y otra Para armar Y por qué Vas a armar Dos válvulas Porque Si después Haces el compresor En este proyecto Que estamos armando Del motorhome Si querés Andá a mirarlo El otro canal Ahora el compresor Yo no sé Si pasa aceite O no pasa Entonces Si después pasa Y se me jode La válvula O lo que sea Yo ya tengo Una válvula pronta Y la meto Y ya está Por eso voy a armar Dos válvulas Bueno Las gomas Nor Brasil No son caras El repuesto original El completo original Ese vale más Bueno Acá tengo Las dos válvulas Ya limpias Las de Diblating Las lavé con jabón También con tornada El arme Que vamos a hacer O sea El orden De las piezas No son sacadas De ningún manual Son sacadas De Que desarmamos Tres, cuatro válvulas Y de esas Tres, cuatro válvulas Que desarmamos Estaban armadas De la misma manera Entonces Concluimos Que el ensamble Es así No porque Lo esté sacando De ningún manual Con vaselina Vaselina en común Voy a estar armando yo Hay vaselina siliconada Hay grasa siliconada Que no ataca las gomas Hay otro tipo de grasas Hay válvulas nuevas Y te podés comprar Uno nuevo También Y hay un montón De cosas Lo que yo voy a armar Ahora Que es con lo que Arman los brasileros Del sur Es vaselina ¿Está? Minas geral Todo eso Ahí Vaselina Si después de armar La válvula Vos la querés Enzalmar Le metés vaselina De nuevo No tenés ningún problema La abrí La limpia toda Le metés vaselina Y la armás Ya está Si querés Hacer un recambio De goma De esta después Si no Se pudrió todo Si no dejás La válvula Hay años Que se pudra Es fácil Hacerla El mantenimiento No tiene Grandes complicaciones Si tenés Un video Como este Si no tenés Un video Como este Se te va a complicar De esta después Seguimos Más 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 Gracias por ver el video.